Hasta las 17, vengan de a uno. 15 horas 47 minutos, Luli KO. ¿Nos estás escuchando? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo pillo por acá. Hola Luli. ¿Hay delay o...? ¿O estás fluido de acá a Chicago? No, yo los escucho re bien. ¡Joya! Siempre hay que probar este canal, ¿no? Como que cuando se entra al aire, porque ya veo que... Sí, no, 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 mal. Nunca se puede confiar en esto. Bueno, dale listo, hagamos ese pacto ahí. Hace una banda que no estás al aire porque el miércoles pasado fue el Día del Trabajador, porque justo en Chicago murió un montón de gente reclamando por derechos laborales y por eso fue feriado en todo el mundo, creo. Casi todo el mundo. ¿Es feriado el miércoles, el primero de mayo en Estados Unidos? ¿Sabés qué? Es súper tallero, que es en todo el mundo, menos acá en Chicago. Me está jodiendo. No, ¿sabés qué? Acá nadie sabe acerca... O sea, tiene la noción de que sí pasó algo, pero nadie lo tiene en cuenta y olvídate que es un feriado. Acá lo que tienen mucho es el feriado Labor Day, que es como después del verano nuestro, que será en agosto más o menos. Pero el Día del Trabajador, y encima por los chabones de Chicago, no, ni idea. Así que me voy bajón por el trago. Qué loco. ¿Hay algo que tengas prendido atrás tuyo, una tele, una radio o algo, porque se escucha? Un montón de gente estudiando y trabajando y hablando alrededor. Estás en una redacción posta, digamos. Estás en la corresponsabilidad de la Namuncurad. Ya fuiste a las oficinas. La Namuncurad, Chicago. Sí, sí, ya estamos. La reabrimos la semana pasada. Mirá que... Y después, claro, después la gente se pregunta de dónde sacamos la plata. O de dónde se nos va la plata. Era por acá, chicos. Está y estamos gastando en eso. No, esta semana es la última semana de finales. O sea, hoy tuve que rendir dos finales. Así que estoy como un poco en esta. Y bueno, no fui a mi casa. Me quedé directamente a la facultad y acá estoy. De una. Bueno, yo había anticipado, no sé si estuve bien en spoilear de qué ibas a hablar, pero ibas a hablar de la educación sexual integral, ¿puede ser? Voy a hablar un poquito de educación sexual integral. Voy a hablar un poco de identidad de género. Y voy a hablar también, así muy resumidamente, de Loana Berkins. ¿De Ivana? No, Loana Berkins. Loana Berkins. Sí. Me pareció ocupado hacer la columna de esta semana así. Y fue más que nada por una nota que leí en Página 12, el 24 de abril. Que era una nota que se refería a un manual que publicaron unos chicos de un colegio de La Plata, del secundario número 14 de La Plata, que, guiados con un docente, pudieron hacer un manual para escribir su propio libro de educación sexual integral. Sí. Y la misma noticia. Emocionante. O sea, ¿sabés qué? Qué bien. Y está esta idea de que donde se inventa un derecho, se lo hace. Entonces es un manual que transforma la demanda en un derecho. Y es muy loco porque se tendría que responsabilizar el Estado. Digo, hay una ley. Exactamente. Que es obligatoria la ESI. Tiene que estar el material a disposición, todo. O sea, si bien está buenísimo que hayan hecho el laburo, pero en otro portal, en Página 12 lo titularon de alguna manera, pero en otro portal lo romantizaron, ¿no? Como diciendo, los niños que se preocupan por su material de escuela y... Sí, sí, es verdad. No hay que romantizar ese acto porque es verdad que ahí está el Estado fallando, pero me parece que nada, que cuando no te lo dan, hay que saber ir y hay que buscarlo y hay que hacer lo que sea para tenerlo. Y ojalá nosotros hubiéramos tenido un poquito de esa, ¿no? En nuestra escuela con L. Claro. Nada, me pareció eso súper copado. Es un manual que está en internet y que está súper accesible para todos y consta de cinco capítulos. Me encantó todo, o sea, estaba como cuando lo encontré, me quedé flasheando y leyéndolo un montón de tiempo. Y entre los cinco capítulos está como Mujeres y Conquistas de los Derechos, la identidad de género, la diversidad sexual, la trata de personas, la violencia de género y los medios de comunicación y la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto destinado a pibes ya de adolescentes? Sí, 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 sí. No tengo bien en claro en qué año estaban, pero sí. Por los temas, digo, porque la ESI en etapas iniciales, creo que en los más niños son otras temáticas. Sí, pero sé que a mí me pareció súper copado, porque yo también desde mi propia ignorancia, como que yo flasheaba que la ESI era únicamente nada, educación sexual, ¿entendés? Como eso, listo. Y no, nada que ver, hay un montón de historia. Y este manual me pareció súper copado, porque tiene como contenido transversal también. Tiene entrevistas, tiene fotos, tiene como cosas súper actualizadas, que de vuelta, ojalá hubiéramos tenido nosotros esto en la escuela, ¿no? Sí, yo recuerdo la educación sexual que tuve en la 7 y 10, fue una profesora, creo que menopáusica, tratando de ponerle un preservativo a un pene de madera. En el Zoom, por lo menos pasaste por esa. Yo creo que no tuve nunca la demostración de cómo se pone un preservativo en la escuela. Claro, pero si te lo muestra una señora de 60 años, es como que, no sé, es raro. Tampoco estoy pidiendo que me haga un show porno ahí, pero es como que, no sé, que me hable de sexualidad una señora que no sé. Es por eso un prejuicio, ¿eh? Pero ese fue el único acercamiento que tuve en educación sexual en la escuela, yo. Y ponele, nosotros fuimos a la misma escuela, y yo también me acuerdo de ese pene de madera, ¿no? Pero nosotros vivimos como ya en segundo polimodal, que era en ese momento, y nosotros ya, o sea, ya a esa edad ya estás activo sexualmente, por lo menos. Claro, yo para cuando ya había tenido relaciones, para cuando hubiese eso. Claro, entonces era como un poco, bueno, esto no tiene sentido, entonces. Bueno, nada, entonces, de vuelta, volviendo al manual, que se llama ¿Dónde está mi Ezi? y fue publicado por la editorial Pixel. Es como, mero, ¿dónde está mi Ezi? Me encantó, me encantó. Y además me encantó que el zapado éxito que está teniendo, que lo pudieron llevar a la Feria del Libro, ¿entendés? Y que esté reconocido. Imagínate que un proyecto que estés haciendo en la escuela, nada, la Feria del Libro, nada, me encantaba. Uno de los capítulos, que es la identidad de género y la diversidad sexual, habla sobre la lucha, ¿no? Y el activismo de las compañeras travestis a lo largo de los años. Algo que estaba pensando mientras estaba haciendo todo esto es como, ¿viste que un montón de veces la gente que está en contra de la Ezi es como, no, me van a venir y me van a poner sus ideales. La ideología de género. Exactamente. Y como si fuera esto algo nuevo, ¿no? Como si esto hubiera empezado, no sé, como así como empezó el aborto, como para mucha gente el aborto empezó el año pasado, ¿ves? Y el feminismo también, el año pasado. No, no, no. La lucha por la identidad de género y por reconocer derechos está hace mínimo 26 años. Sí, y más. Que la gente... Y más, y más. Yo estoy pensando como... Bueno, a ver, gente gay y gente transexual existió siempre. Las identidades sexuales existieron siempre y siempre que hubo una necesidad y una pelea por un derecho. Totalmente, totalmente. Pero bueno, como el activismo, ¿no? Empezó más o menos en el 91. Mirá. Bueno, nada. En Argentina, habías dicho. En Argentina, exactamente. Ah. Sí. En Estados Unidos, que sí, es mucho antes. Que eso también es otra columna, próximamente, de cómo empezó, ¿no? Dentro de poco va a ser... En junio es el Pride Month, que es el mes del orgullo acá en Estados Unidos. Y nada, es zarpado. También eso es otro tema para hablar que a mí me parece súper interesante y emocionante a la vez, porque es increíble. Lo que es increíble son las fuerzas que siempre hay en contra cada vez que salte esto, ¿no? O sea, hay gente que pide la educación sexual, al toque hay una masa de gente que pide que no. Hay gente que pide el derecho al aborto seguro, gratuito, y hay un montón de gente que no. O sea, no lo militaban antes. Tuvo que salir alguien a pedirlo para que uno se cree... Para que aparezcan estas masas tan convencidas, de repente. Que es un poco el miedo, ¿no? Como que está esta idea de que, bueno, si esta gente va a tener más derechos, ¿qué me van a sacar a mí? No, nadie te va a sacar nada. ¿No? Como, esa es la idea. Como, bueno... No, no, no. ¿Por qué le vamos a dar más derechos? Pero aunque la otra persona, quizás diferente a vos, tenga más derechos, eso no te quita a vos absolutamente nada. Que es un poco, ¿no? El concepto de que, ah, no, no quiero más derechos para el otro. En términos de educación sexual, hay una quita, si se quiere. En una dinámica de poder, digamos. Porque quienes llevaron adelante siempre las currículas, en lo que tenía que ver con educación sexual, siempre tuvo que ver con cuestiones estatales ligadas a la moralidad de la iglesia, por ejemplo. Y la influencia que tiene la iglesia en las cuestiones del Estado. Sí. Entonces, siempre, si hay una ley, por ejemplo, la de educación sexual integral, que pretende tener una mirada hacia la identidad de género, hacia la violencia de género, y hasta estas cuestiones, es un avance, en términos simbólicos, del poder, digamos, de esta grieta. Digamos, esa quizás es la quita que hay de territorio de poder, digamos, para mí. Hoy estábamos hablando con un profesor que, ponele, él me contaba que en su época, cuando él estudió, que, nada, el chabón hoy me encanta, porque es súper abierto y en las clases se puede hablar de lo que sea, que yo no estaba acostumbrada a eso. Él nos explicaba que, ponele, en el momento en que estudió no había Women's and Gender Studies, que es lo que estoy estudiando yo, ¿no? Era como, bueno, por un lado Women's, por otro lado era Black Studies, que son los estudios como de los negros, y de Gender Studies no había absolutamente nada. Olvidar de que... Había encajitas distintas. Claro, todo súper, nada, diversificado, ¿no? Como si la gente no viviera todo en el mismo lugar. O no podría haber una combinación de todas esas cosas. Claro. Pero bueno, por eso hay que pensar en positivo, ¿no? de que está mejorando y estamos yendo a algún lado. Totalmente. Bueno, lo que encontré de Loana en el manual me pareció súper interesante y también lo quería mechar un poco con un par de textos que yo leí de ella, que otra cosa que también estaba bueno mencionar es que hay un montón de textos de Loana y en realidad en general en la Argentina que están en internet. Eso también es una cosa que hay que retenerlo en cuenta. Comprar un libro es un montón de dita, la verdad. Y cuando uno no lo tiene, nada, no te vas, o sea, no vas a comprarte así me compro un libro y dejo amorfarnos ni a palos. Pero, gracias, una cosa creo que a favor del internet que siempre estamos todo el tiempo guardeando, guardeando, es, no, la literatura y la poesía y los textos académicos todos están en internet en Argentina y la verdad que eso se re extraña acá. ¿Allá no lo tenés a esa disposición, digamos, poder acceder a un PDF de un texto cualquiera, digamos? No, es súper complicado como que los derechos en el copyright están re, son re fingidos, no sé, ponele, yo tengo un montón de como de, no tengo un montón, pero estoy unida en grupos de lecturas feministas, ¿no? De Rosario, ponele, y cada vez que van a leer un libro ellos suben, ellas suben el PDF de internet. Entonces, no sé, está manuales increíbles y súper extensos están en PDF, que nada, también eso hay que sacarle un poco de provecho, ¿no? En este momento. Bueno, de lo que hablan de Loana es la historia, ¿no? De esta referente travesti activista por la lucha de los derechos. Estuvo activa desde 1965 hasta el 2016 que falleció. Fue una de las precursoras, ¿no? De promover la identidad de género, que fue la ley 26.743. Y fue como una de las primeras que se puso la lucha, ¿no? En el hombro y como que realmente uno ve entrevistas y lee lo que escribe y es completamente admirable cómo se plantaba, ¿no? Esta idea de como... Fijate lo escondida que estaba que no tenía la más pálida idea que existía y es una referente del país. Ella luchaba mucho, ¿no? Por las condiciones de vida, por la movilización política y la demanda de las travestis latinoamericanas específicamente. Y también una cosa que me gustó muchísimo fue como la resignificación del término travesti que es más que nada relacionarlo con lucha, con la resistencia, con la dignidad y con la felicidad. Muchas veces pasa acá, por ejemplo, en Estados Unidos que las travestis son autodenominadas transgénero, ¿no? Que es como esto del binarismo de que, bueno, yo una vez fui hombre, bueno, no la quiero ser mujer. Las travestis en Argentina... Y como algo plástico, ¿no? Como que va y viene. No sé si va y viene, pero digamos que es un proceso, digamos, de forjar la identidad. El género sabemos que es movible, ¿no? Que no es algo que es estático. Uno no es, o sea, también si queremos no citar a grandes, uno no, por ejemplo, no naciste mujer, no naciste hombre, uno se va haciendo a medida que va creciendo y que va eligiendo también, ¿no? Eso me parece que es súper importante tener en cuenta. Distinguir entre sexo y género. Claro. Quizás. Uno nace con una carga biológica que es una, pero culturalmente el género es lo que se constituye culturalmente, precisamente. Con lo cual... Es una condición también de la sociedad y de la humanidad en sí que tenemos esa posibilidad, ¿no? De desprendernos un poco del aspecto biologicista en general y hacer otras cosas que tienen que ver con nuestra comunidad en general y culturalmente respetarlas también. Totalmente, pero que la genitalidad no constituye la identidad, me parece. Eso es el punto más importante, ¿no? Es que la identidad también es una construcción cultural que no tiene nada que ver con... O sí, con lo biológico, pero no es todo. No es solo biológico, no es solo la carga genética que lo tiene. Una cosa no quita la otra, además. También, 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 totalmente. Y una cosa que me parece súper interesante que encontré en estos textos es que la identidad travesti cuestiona la noción de identidades como límites, ¿no? Esto que estamos hablando de que es movible, completamente movible y que aceptemos, ¿no? También eso. O sea, muchas veces uno habla con gente y es como, no, bueno, pero ¿ahora qué es? ¿Entendés? Como esta idea de... ¿Y ahora qué? Oh, bueno, ¿qué te importa? La necesidad de ponerlo en cajitas y ponerle una etiqueta y un rótulo, ¿no? Como que si no te entran las categorías que tenés, como que plum, te agarra una CV. Y es que, complicas el capitalismo si no podés encasillarlo en general. Claro, porque no se pueden hacer focus groups. Claro, ¿qué hacemos con la publicidad, la entendés? Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso muchas veces cuando se habla desde la lucha feminista es como, bueno, anticapitalista, ¿no? También porque hay que ir corriéndose un poco de las barreras. Claro. Bueno, después, otra cosa que me pareció súper interesante es que la lucha, como la integración de las travestis en Argentina se dio después del 2001, cuando estábamos todos en el horno y estábamos todos en la plaza. Entonces, ahí fue la primera vez que dijeron como las grandes agrupaciones, no, bueno, está bien que se unan ya que vamos a hacer más, podemos integrarlas, ¿entendés? Y que si querés llevarlo a hoy en día, hoy en día, no, o sea, sí, está mucho más integrado pero todavía un camino súper largo, pero que bueno, un poco esto, ¿no? También en el momento en que está Argentina en este momento me parece que es como que las luchas feministas. Es comparable en muchas cuestiones. Sí, y me parece que en esto también. Sí. Bueno, eso, podemos debatir. Lo que me decías, por ejemplo, reciente que es comparable la situación, decíamos en qué puntos podrían ser comparables del 2001 hacia acá. En términos institucionales y políticos estamos atravesando una crisis de gravedad y lo que es por ahí distinto lo que yo veo del 2001 a este 2019 es que las masas están más organizadas. Hay muchas más agrupaciones con un fin determinado, hay una formación intelectual de una militancia mucho más formada de lo que había en el 2001 que había grupos piqueteros, ¿no? Sí, donde la consigna era que se vayan todos y que se vaya toda la mierda. y ahora me parece que es un poquito que se vayan todos a la mierda pero con fundamentos y teniendo un ideal de hacia dónde se quiere ir. Que es precisamente estas agrupaciones de las que estás hablando vos, pero fíjate todo lo que tuvo que pasar, sobre todo un gente segregada históricamente para que se pueda organizar y recién ahora empezar a hacer una conquista de derechos. Totalmente, totalmente. Y que el camino no tiene un punto, ¿no? Como que bueno, listo, vamos a llegar hasta acá, vamos a poder agruparnos y listo. No, el punto final, si querés decirlo, es la apertura de derechos y la integración total, ¿entendés? Poder reconocer a las minorías como grupos que están, existen y que van a seguir existiendo y que por lo tanto deben tener los derechos que se merecen. Es que si va, cuando vos decís las minorías y te pones a sumar todas las minorías son la mayoría. Sí. Totalmente. Nos moldean el discurso. Claro. Sí, además, como decís vos, o sea, el objetivo a largo plazo encima no es estas cosas que estamos hablando, sino en realidad encontrarse en una posición donde estas minorías, o sea, cualquier grupo social de personas tengan la posibilidad de tener una voz ante cualquier conflicto venidero. Después, en realidad, no se va a terminar cuando esto se resuelva de esta manera, sino que en el futuro van a haber un montón de cosas que nosotros desconocemos y se necesitan tener todas estas miradas en realidad para poder seguir construyendo. Claro. Y ahí está, digamos, el primer paso para lo que no sabemos que sigue. Y por eso también como que hay un montón de leyes y hay un montón de proyectos, ¿no? Por ejemplo, que tuvo que existir un cupo de laboral trans para que realmente se cumplan, ¿entendés? Porque si no, antes había muchísima discriminación, la cual no iban a dejar que una travesti se incluya, ¿no? en el lugar de trabajo. Entonces tuvo que haber leyes que reglamentaran que sí, loco, vamos, dale. O sea, esta gente también tiene que trabajar. Todo el mundo quiere trabajar, ¿entendés? No es que... Ah, y también otra cosa que me parece súper importante como clara es que también en las lecturas que está haciendo era como, bueno, esta idea de la travesti totalmente vinculada con la prostitución, ¿no? Exacto, como si fuera la única salida laboral que pudiera tener una persona trans. Bueno, la verdad es que es la única que tienen porque en todos los demás ámbitos están excluidos. Exacto. Si vos excluís a un grupo desde que son muy chicas que tienen que dejar la escuela, que muchas tienen que dejar la casa, que tienen que dejar un pueblo, o sea, obviamente que van a terminar la prostitución porque no queda otra. Entonces, no, bueno, vamos a empezar un poco a ampliar el aspecto, ¿no?, del laburo y poder incluir. Que encima es lo que supuestamente pregonan los que dicen me están tratando de meter la ideología de género. Cuando la idea precisamente es no discriminar a nadie y que todos tengan el mismo punto de partida y todos tengan las mismas oportunidades, pero si vos sostenés la educación sexual cómo está, sostenés las mismas miradas pedagógicas en general en las escuelas, la cosa no trata según los pro vida y estos movimientos de que mis hijos no te metan de mejorar la cosa, sino de sostener el estatus quo. Y es que está ese antiguo miedo también, ¿no?, de que es contagioso. Eso también. Es tremendo, ¿no?, como si fuese una enfermedad o algo por el estilo, entonces excluirlos también es no darles ideas al resto de las personas de que eso es, o sea, una posibilidad de una posibilidad aceptable. ¿Veamos fóbico, capaz, no? Sí, no, ni hablar, ahí ya lo podemos encasillar. Pero lo fóbico, digamos, el miedo. Sí, sí. Nada, es tremendo. Sí, pero me parece que lo fóbico es un poco más como llevado a una, como, eh, algo... patológico, si crees. Sí, sí, eso, eso, gracias. Sí, sí, ponele. Y esto en realidad es odio, esto es odio completamente a lo desconocido y a lo nuevo también, ¿no? Sí, ni hablar. Pasa que no es nuevo. A ver, existió siempre, hay una cuestión también de querer negar que esto existió y va a existir. Sí, o sea, no solo no es nuevo, sino que igual, digamos, hablando de la ESI también hay como un gran problema de que no hemos podido resolver tampoco los principios, porque ahora hay muchos más conflictos con respecto a la educación sexual, Como toda esta, la diversidad del género, porque empieza una nueva temática que se atraviesa. Pero aún así, antes de que esto esté tan establecido, habían otras cuestiones de la educación sexual, ¿no? Que tienen que ver quizás con lo más, con lo más estandarizado que tampoco en realidad se cubre mucho en la educación. Entonces, cada vez empieza a hacerse un efecto volar de nieve de cosas que no se pueden atajar. Y que cuestan mucho, o sea, realmente es difícil, ¿no?, de inculcarlas en la sociedad, de educarlas como corresponde, de entender cómo funcionan y cómo integrarlas, por algo que se llama educación sexual integral. Y uno no puede enseñar nada de lo que no esté convencido, tampoco. Pero bueno, si vos ya vas a enseñar desde tus prejuicios, desde tus posicionamientos, y no desde tratar de lograr una equidad ciudadana, que es uno, para mí, es uno de los objetivos de la escuela, si no el más importante, si el docente no está convencido de eso, es muy difícil. O sea, vos como políticamente y poniendo las instituciones todo, podés generar todas las leyes más divinas y copadas del mundo. Ahora, si no formás a los docentes, si no formás la cabeza del ciudadano que está a cargo de los pibes, ya ahí está el foco también del tema. Estaba pensando que sí, bueno, ponele que, o sea, es como muy imposible pensar una buena educación si ni siquiera los docentes están bien pagos, ¿no? Estaba pensando en el reclamo docente del año pasado, o sea. Pero se pueden hacer las dos luchas al mismo tiempo, digamos, no es que hay que o comer chicle o caminar, digamos. No, 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 por supuesto. Si hay que dejar de darle lugar a la burocracia como para también decirnos que no podemos pedir todas las cosas al mismo tiempo porque no se pueden procesar. Pero que se puede ser organizado. Porque ese es el tema de también cómo nos atacan ahora, ¿no? Por ejemplo, hay 3.500 problemas al mismo tiempo, te bombardean de información todo al mismo tiempo, todo es un quilombo y dan ganas de la verdad pegarse un corchazo y fue. Y también es la estrategia del enemigo, si querés. Que te tienen por tantos focos que hay tantos problemas que vos creas que es inabarcable cuando en realidad la raíz del problema es siempre el mismo. Y que la mitad de esos problemas descubrimos que son publicidad y no noticias además. ¿Viste? Sí. Y que de todas estas cosas como que tampoco, o sea, por más si se habla, pero se habla mucho de la ignorancia, ¿no? Si podemos abarcar los temas más detalladamente y podemos hablar desde la educación sexual en la escuela, ¿entendés? De las enfermedades que podés transmitirte hasta, nada, cosas de la historia, bueno, vamos a poder empezar a abarcar más cosas porque así es todo muy efímero, ¿no? Como, bueno, hoy es un problema acá y ahora es otro problema allá. Sí, sí. Iván, va incluso antes, por ejemplo, lo que propone la educación sexual integral para laburarla con niños, no es, obviamente, enseñar a un niño a tener relaciones sexuales, lógicamente, no. Lo que se le enseña a un niño, lo que propone la educación sexual integral, lo voy a decir a grandes rasgos, es que el niño tenga un conocimiento de su cuerpo y puede identificar cuándo es que está sufriendo un abuso. Claro. ¿Quién lo puede tocar? ¿Cuándo lo pueden tocar? ¿Dónde no lo tienen que tocar? Todas estas cuestiones es lo que un niño debe saber de temprana edad para poder identificar un abuso al toque. Y sí. Totalmente. Totalmente. Y ser responsables e ir guiando también al niño en su desarrollo como sujeto. Totalmente. Para que después llegue y respete a sus compañeros, respete el cuerpo del otro, respete la persona en otro, sea lo que sea, sea hombre, sea mujer, sea gay, sea trans, lo que sea, respetar a la persona. Desde ahí, ese es el objetivo de la ESI cuando se habla de dar educación sexual a niños los más chiquitos. Ahora, te aparece todo el aparato de los cabezas de termo diciendo la ideología de género y los quieren hacer el coger desde a los tres años. Y la verdad es que te da bronca pero es una discusión que la tenés que tener con un boludo. Además, seguir sin entender que si el pibe quiere tener sexo a temprana edad que vos no lo eduques no le va a hacer ningún bien. O sea, no le va a hacer un pibe que va a empezar a tener relaciones. Cada vez tiene relaciones más chicas. sea con más razón cuando quieras. Tiene que tener toda la data del mundo. Y bueno, las enfermedades de transmisión sexual el porcentaje va en aumento encima. No es que nosotros nos creemos que ahora con los avances tecnológicos con todas las cuestiones donde podemos llegar a evitar un montón de enfermedades que antes eran mucho más complicadas siguen estando de la misma forma. O sea, no es que han dejado de existir ni que se han ido yendo para atrás. De hecho, hay nuevas porque hay gente que no vacuna. Claro. Hay nuevas viejas. Claro. Hay nuevas viejas. Seguimos hablando de SIDA. O sea, seguimos hablando hoy en día de SIDA cuando ya sabemos que no, no es SIDA, es HIV, no es un contagio, es transmisión. Entendés, como que hay tantas cosas para hablar y para enseñarle. Hablando de ignorancia. Perdón, perdón. Sí. Pero otra vez me enteré por ejemplo que si una persona es HIV positivo y tiene carga indetectable no lo transmite. ¿Tiene qué? Carga indetectable del virus en sangre no lo transmite. Ahí va. Y lo leí en una página del Ministerio de Salud cuando era Ministerio de Salud y ahora no tenemos más. Y es... Claro. ¿Te acordás cuando había Ministerio de Salud? Nada, la verdad que bueno, ahora tengo un poco de tristeza y desesperanza, pero... Tenemos un oyente, Luli, fíjate lo grosso que es Georgie, nuestro operador que te tiene a vos en Skype y va a meter a un oyente que quiere salir a charlar con nosotros que se comunicó el 284-58-86-79. Hola. ¿Vas por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Titoringo le habla del pueblo. Simplemente le comentaba al chico que pasó con ustedes que son muy grosos lo que están hablando. La transparencia con la que están transmitiendo la cosa. ¿Cómo me dijiste que era su nombre? ¿Tutia? ¿O no? Se nos fue. ¿Se nos fue? ¿Qué pasó con el señor? Oh, bueno, no llegué a escucharle el nombre, pero te agradecemos infinitamente el contacto y bueno, las ganas de participar. Sí, y ojalá que motive a otras personas a aprovechar también y llamarnos directamente porque le vamos a atender a cualquiera que quiera hablar con nosotros. Te puede venir el estudio si querés, cuando quieras, pero te agradecemos muchísimo el contacto. Fíjate lo que generás desde Chicago, Luli. Qué grande. Yo estaba esperando a una piña, aparte te ríe y dijo esto. Yo ya estaba, no, qué bien, por favor. Igual son ustedes, el alumnura. El equipo. Bueno, el equipo, el equipo, la integridad, la unidad. Bueno, muy grosso, Luli, te pido una reflexión que yo pueda recortar para hacer un cliphanger y subirlo a Instagram y que la gente vaya a escuchar esto al canal de YouTube. Papá. Sí, dame un segundito. Sí, acomodate todo lo que quiero. Total, estamos en vivo. Voy a decir, estoy entre el inglés y el español. Voy a decir un quote, ¿cómo es? Una citación. Ay, pará, ya no te olvidaste de cómo hablar en catalano, boludo, no te hagas acá, la gringa. Ay, boludo. Si fuiste a las 7-10. Ojalá nunca me olvide. Y vi el pene de madera. Bueno, dijo, bueno, ¿listo? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Dijo, Lucian Stoine, en 1845, no quiero el derecho a la propiedad o al voto, si no puedo mantener mi cuerpo como un derecho absoluto. Entonces ahí empieza nuestro problema. Ese es mi resumen. Eso va al recorte entonces. Recuerden que pueden escuchar Luli KO en YouTube, el recorte, ingresando a YouTube. Ponen Fundación Sefirio Namuncuray, ahí están todos los videos, tiene ahí una lista de reproducción con todas las cosas que hace Luli aquí en la Namuncuray. Desde Chicago, te agradecemos enormemente esta columna. La verdad que cada vez me gusta más. Ahí va. Bueno, los quiero y hablamos la semana que viene. Nosotros también. Dale, nosotros también. Un besito grande, un besito a todos. Chau. Luciana Cosiura, madrinense que vive en Chicago. Eso fue Luli KO. Ah, me gusta. Sociology from Chicago. Lo van a poder escuchar en YouTube después.